La Biblia de la Biblia No quisiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera el corazón se hizo bien Llegaste mi fe, mi perdón y mi potencia Llegaste mi alma, mi autoestima, está en los cielos Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y besarás el suelo y me voy a beber Cada gota de tu trato traicioné A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo En este vuelvo Han pasado tres pobres Y en el jardín de mi alma Hoy se han sacado los años Pero voy a salir Y algún día te veré como hoy me veo Lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y desearás el suelo Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Te quiero Y te voy a romper el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el filo de mis labios Con el filo de mis labios